Maestro del Diamante Te hablaré de él en otro video Y también pues estamos jugando el evento Abrirse Paso Y bueno precisamente la conquista también que ya te he hablado en otros videos acerca de él ¿Qué es lo que tienes que saber para hacer el evento de Maestro del Diamante? Bueno mira vamos a ir allá y nos da la manera de ganar los puntos Y como puedes obtener los puntos es gastando en los diamantes ¿De qué manera no recibes puntos? Bueno cuando tú vas aquí al área de subastas Vamos a ir aquí Y si yo gasto aquí No nos va a contar en el evento de Maestro del Diamante Generalmente pues vemos estos legados, estos ámbars Y pensamos bueno aquí es el momento ¿verdad? Bueno pues te tengo la noticia de que dice que los diamantes que se gastan en la casa de subastas No cuentan en las otras actividades en las que también se consumen diamantes Entonces ahí no Otra cosa debes de ver el puntaje Notemos que este evento dura dos días De hecho es en el reset del viernes para el sábado Que sale como te digo en la semana de la conquista Cuando tú veas que ya se acerca la conquista Es que va a salir este evento En una ocasión se va a coincidir con este que se llama Tesoro de la Colmena Y la siguiente semana sería el de la tienda de los diamantes Donde te da la opción de comprar equipamiento Y te da otras opciones Como te digo este de Tesoro de la Colmena Te voy a dejar el enlace cuando esté listo Y te lo voy a también a mostrar como se juega Ahora bien Volviendo al evento maestro del diamante Bueno nos dice que gastando una gema Este vamos a recibir un punto gastando un diamante ¿Cuál es la mejor forma de gastar? Siempre recuerda guardar tus gemas para el día del evento Generalmente pues yo como tú sabes Yo siempre ahorro mis gemas Por eso es que tengo esta cantidad Entonces pues ahorita voy a proceder a tomar Lo que tengo guardado que son poquitos Y también bueno todos los días En el área de Este es un tip que te voy a dar En el área de la tienda de canje En este que se llama En esta tienda de duelo especializado Puedes comprar diario una caja Y aquí te puede dar desde 88 diamantes Hasta 28,800 Esta es una manera de acumularlas La otra es también en la feromona En donde tienen los cuestionarios Bueno en estos como grillitos Bueno yo los veo como grillos Aquí te van dando diamantes Entonces puedes irlos acumulando Y gastarlos solamente en los días de los eventos Yo aquí tengo algunas cajas Mira ahorré Varias De varios días Y bueno pues las voy a abrir Para ver cuántos me dan Mira me está dando 88 No me dio muchos Estos otros Acá me dio 888 88 Y pues es solamente De comprar diariamente Esta cajita Aquí le vamos a dar Usar varios Y pues en total Me dio 1140 Entonces tenemos En mi caso 545 mil diamantes Para gastar ¿En qué los vamos a gastar? Bueno Algo que te he recomendado Es engastarlos En puntos VIP Si es que aún no llegas Al VIP 13 Que también en otro video Te hablé acerca De cómo conseguir Este aspecto de nido Y este se consigue Llegando a VIP 13 Y con 240 Paquetes de PA Que también te voy a dejar El enlace del video Este Yo todavía no lo termino Porque Pues he estado editando videos Y he estado Haciendo otras cosas Entonces no lo he terminado Pero todavía tengo tiempo Para hacerlo Entonces en un ratito Lo terminaré Bueno Una es Gastar En puntos De PA ¿Cómo se hace esto? Bueno mira Vas a ir a inventario Y vas a ir Donde dice Tienda de diamantes Donde dice Tesoro Y aquí puedes comprar La cantidad Que tú quieras En mi caso Pues yo tengo Para comprar Toda esta cantidad En este caso Pues es lo que voy A terminar haciendo Voy a comprar Paquetes de PA Porque Los voy a necesitar Para el Vamos a tienda de diamantes En el área de tesoro Para reponer Lo que voy a gastar O lo que estoy gastando En el evento de diamantes La otra Pues es comprar Puntos VIP Para llegar a nuestra Siguiente meta Pero si tú aún no llegas A VIP 13 Que es este Donde puedes utilizar El uso ilimitado De artículos de PA Pues te recomiendo Que en eso gastes Es decir Que esperes Cada 15 días A reunir los diamantes Que necesitas Y puedes gastarlo Sin problema Recuerda Que necesitas La cantidad De 46,800 Para terminar El evento Si necesitas O quieres clasificar Evidentemente Vas a necesitar Más Yo he hecho cálculos Más o menos Como de 52,000 diamantes Para que quedes Cuando menos En esta parte De que ganes Dos Dos de estas piezas Pero pues evidentemente Si tienes más Y puedes gastar Puedes hacerlo Otra cosa En la que también Debes aprovechar Es cuando se presenta El evento De abrirse paso El evento De abrirse paso Si notas aquí Te dice Que el punto La manera de ganar Los puntos Es la misma Gastando un diamante Consigues un punto Entonces Si tienes 112,500 puntos Pues puedes hacer Los dos eventos Puedes hacer El del maestro Del diamante Y puedes hacer También El de abrirse paso Con las mismas gemas Y bueno En que te recomiendo Gastar tus diamantes En este evento Pues también puedes Obtener Puntaje Pero como ya te dije Te voy a hablar De eso en otro video Entonces Puedes gastar gemas En este evento Tesoro de la colmena Puedes gastar gemas En el maestro del diamante Puedes gastar gemas En el de abrirse paso Puedes gastar gemas Comprando escudos Acá en la tienda De diamantes Donde dice guerra Puedes comprar escudos De 24 horas De 3 días Etcétera Entonces Tú decides En qué gastar Tus gemas Te recuerdo Solamente Que cuando vas A la casa de subasta Si quieres Adquirir algún legado Esto no te va A contar Para el evento Entonces Yo como voy A hacer el evento Bueno pues Como siempre sabes Voy a aprovechar Mis gemas Y voy a terminar Los dos eventos Únicamente voy a gastar Lo que me pide aquí Que son 112 mil 500 puntos Entonces voy a comprar Paquetes Paquetes de PEA Vamos a ir Aquí Inventario Tesoro Perdón Tienda de diamantes Tesoro Y voy a comprar Vamos a comprar 100 Son 150 mil Yo solamente voy a terminar El evento Entonces voy a comprar 90 No Lo bueno que aquí te sale Como una calculadora 80 78 75 Aquí con 75 Este Terminas el evento De abrirse paso Entonces bueno Yo voy a comprar 75 Y me gasté 112 mil 500 gemas Y terminé El evento Del maestro Del diamante Donde me dan Unas pocas Más de gemas Obtuve dos piezas De la hormiga Gigante Me clasifique En el 29% Y aparte También obtuve Dos piezas Me voy a subir Aquí poquito Dos piezas De la hormiga Portera Solamente Gastando Esa cantidad De los eventos Si quiero Voy a continuar O puedo continuar Haciendo este Del tesoro De la colmena Pero pues esto Ya es opcional Si quiero subir Más en el porcentaje Pues entonces Gastaría más gemas Podría hacerlo Comprando más Paquetes de PA Hasta juntar La cantidad Que yo quiera Obviamente Dependiendo Lo que tenga Yo para gastar Y bueno De esta manera Tan sencilla Puedes hacer El evento Ahora mira Me voy a pasar A una cuenta En la cual He estado esperando Este evento Porque Es una cuenta Chiquita Que utilizaré Como granja También estoy Preparando el video Acerca de esto Cuando esté listo También te voy a dejar El enlace Para que no te pierdas Los videos Esta cuenta La estoy preparando Para hacer granja Entonces me voy a pasar Allá Y voy a hacer También el evento Del diamante Muy bien Aquí ya entré Al juego Mira es una cuenta Chiquita Es una reina 20 Y como te dije Hace un momento Bueno ya te explicaré En otro video Y cuando lo tenga listo Te lo voy a Dejar aquí En la descripción De como hacer Una granja Que es Para que sirve Y que es Lo que conviene Tiene más Si atacar A la granja O transferir Los recursos Bueno Como te das cuenta Esta cuenta Tiene un VIP 8 Realmente pues Siempre trabajo En que obtengan Sus puntos VIP Y solamente Los Gasto Estas gemas Cuando hay Este evento Entonces Y bueno En VIP 8 Mira te da La oportunidad De utilizar 9 Artículos De PA Entonces Lo que Yo voy a Intentar hacer Es que Voy a hacer Que la cuenta Llegue A VIP 10 Para que se Desbloqueen Los talentos Aquí está Puede utilizar El set De 3 talentos Ahorita Solamente Tiene uno Me voy a Tomar esto Y bueno También de eso Te hablaré En otro video Ahorita Nos vamos A concentrar En Llegar A VIP A VIP Este 10 Bueno Tiene 85,300 Gemas Esta cuenta Aquí tiene Unas cajitas De diamantes Le dieron 2,800 Esta cuenta No va a Alcanzar A terminar El evento De Bueno Aquí tiene Unas recompensas Este No va Este si Lo va a Terminar El maestro Del diamante Pero el Abrirse Paso No lo va A terminar Entonces Bueno Pues Únicamente Me voy a Concentrar En este Y solamente Voy a Gastar Hasta que Llegue A terminar O a Conseguir Los 46,800 Puntos O bien En este Caso Pues hasta que Suba A VIP 10 Entonces Pues procedo A gastar Las gemas Únicamente En el evento De diamantes Aquí ya llegó A VIP 9 Aquí se ve Lo que se Desbloquea Esta cuenta Ya tiene Sus 5 marchas Entonces Pues no Necesita Mucho Mucho Trabajo Aquí Nos vamos A pasar Poquito Pero Lo que nos Conviene Mira aquí Ya lo desbloqueo Los 3 talentos Que te decía Y bueno Aunque nos Pasamos Poquito Si notas Aquí nos Está dando Un bonus De 100 Puntos Si yo aquí Gasto De a 1000 Únicamente Me va a dar 1000 Puntos Pero si aquí Yo gasto 5000 Solamente Voy a gastar 4900 Gemas Por eso Es que Presione Aquí la opción Más adelante Quizás Si la subo A VIP 13 No lo sé Todavía Y bueno Pues ya Con esto Si me voy Para acá Obviamente Pues no Gané El evento Porque no Tengo Las suficientes Gemas Si gasté Un poquito Más Pero esto Fue Para Terminar De De Subirla A VIP 10 Y que tuviera Los talentos Como te dije Bueno La voy a dejar Pendiente Para enseñarte Cómo configurarlos Pues esto Que es una cuenta Chiquita Entonces Mira Ya tiene VIP 10 Le terminé El evento De Maestro del Diamante Está clasificada En el 67% Y bueno Me voy a quedar Ahí Lo que si voy a hacer Es comprarle Unos escudos Y siempre Aprovecho Para comprárselos Cuando hay Estos eventos Porque si los tiene Guardados Cuando los llegue A necesitar Pues únicamente Los toma Entonces Vamos a inventario Tienda de diamantes En el área De guerra Y le voy a comprar Para que tenga En caso de que los necesite Le voy a comprar Tres Y bueno Ya de esta forma Tiene sus tres escudos Para el tiempo De la conquista Pues simplemente Los va A tomar Y pues de esta forma Tan sencilla Terminamos El evento Maestro del diamante En una cuenta Grande Y también En una cuenta Chic Como te dije Pues como no Tiene suficientes De hecho Le faltan Todavía Diamantes Entonces pues No me voy a quedar Tampoco Sin gemas Únicamente Fue para este objetivo Y ahí me voy a detener Ahora me voy a pasar A mi cuenta Grande Para mostrarte Algo más Muy bien Ya regresé A mi cuenta Grande Y como te decía Tú puedes Seguir avanzando En el maestro Del diamante Si tú quieres Y obtener Más piezas Gastando Lo que vayas Necesitando Y obviamente Pues tú eres Quien le va a poner La medida Yo voy a gastar Más Porque te voy a mostrar Cómo se juega El evento Tesoro de la colmena Pero Como ya también Te comenté Siempre debes Tener presente Qué es lo que Quieres obtener Si por ejemplo Voy a salir Un poquito De mi nido Tú quieres Obtener Estos Aspectos De nidos Vamos a ver Si aquí sale Aquí están Este aspecto De nido O cualquiera De estos Hay personas Que tienen Otros activados Que este salió En otro evento Hay unos Que son como Unos cohetes Hay diferentes Entonces Si tú quieres Obtener alguno De estos Recuerda Que tienes Que tener VIP 13 Mínimo Este que está aquí Para que te dé El uso ilimitado De PA Y como te mencionaba En el video Que subí Hace poco De qué manera Conseguirlo Bueno pues Ahí lo puedes Checar Entonces Siempre recuerda Gastar tus gemas Únicamente En la semana De conquista En el evento Maestro del diamante Y bueno Por mi parte Sería todo Acerca de este video No sin antes Agradecerte Por seguir mi canal Compartir Los videos Y así mismo Dejar tus comentarios De esta forma Me ayudas también A ayudarte Puesto que con tus dudas Es que Me das ideas Para generar Más contenido No olvides Suscribirte Dejar tus comentarios Y así mismo Activar las notificaciones Nos vemos en el próximo video Hasta pronto